Dice la gente A doña Filomita la otra noche se le apareció Y aunque está muy viejita quien sabe como pero corrió Y aunque está muy viejita quien sabe como pero corrió Dice que la noche espanta allá en mi pueblo Dice que la noche sale un hombre de negro Dice que la noche espanta allá en mi pueblo Dice que la noche sale un hombre de negro Mi compadre Vicente la otra noche se despachó De gritos de agua ardiente ya bien borracho se fue al panteón Se paró en una tumba cuando el difunto se le apareció Y mi compadre Vicente ni de la cruda se acordó Y mi compadre Vicente ni de la cruda se acordó Dice que la noche espanta allá en mi pueblo Dice que la noche sale un hombre de negro Dice que la noche espanta allá en mi pueblo Dice que la noche sale un hombre de negro Dice que la noche salió un hombre de negro Dice que la noche sale un hombre de negro Dice que la noche buena Dice que la noche sale un hombre deadem ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!